¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Cuántos recuerdos de infancia quedaron en mi memoria! ¡Testigo eres tú, pueblo del área, mi tierra querida! ¡MÚSICA! ¡Pueblo del área, yo te agradezco! ¡Me has enseñado lo que es la vívida! ¡Pueblo del área, yo te agradezco! ¡Me has enseñado lo que es la vívida! ¡Sembrado de infancia de sufrimientos, regado de infancia de ingratitudes! ¡Por mucho tiempo de sufrimientos pude aprender lo que es la vívida! ¡Sembrado de infancia de sufrimientos, regado de infancia de ingratitudes! ¡Por mucho tiempo de sufrimientos pude aprender lo que es la vívida! ¡MÚSICA! 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 Quedaron en mi memoria Testigo el pueblo del área De mi vida peregrina Son los recuerdos de infancia Quedaron en mi memoria Testigo el pueblo del área De mi vida peregrina Testigo el pueblo del área